Hola, yo soy Fer y espero que estén muy bien, estoy muy feliz de verlos otra vez. Ya estoy de regreso de Corea y primer disclaimer antes de que me regañen, ya sé que les había prometido que les iba a hacer un nuevo video, así que el vlog y que el video de las compras y que no sé qué y el challenge, pero se nos complicó mucho grabar allá porque no era como el mood y a mí no me gustaba forzar las cosas. Estábamos platicando todo el día y luego que corríamos de un lado y corríamos para el otro, ni siquiera teníamos casi tiempo de respirar, llegábamos bien cansadas, luego nos daba hambre y luego nos perdíamos, es como que nada, estaba para grabarles un buen video, les digo, no lo quería forzar, entonces lo acordé con ustedes en Instagram, les voy a estar haciendo mis hauls que me los pidieron muchísimo, y también un video con tips y mi experiencia y qué hicimos y todo eso, para que si alguien de ustedes va a viajar a Corea tengan como más o menos un poco del insight de lo que nosotras aprendimos y la planeación que hubo detrás, pero hoy, como dice el título, vamos a pasar al haul de K-Beauty porque Corea, obviamente, yo creo que es de lo que más compré cosas de skincare y maquillaje, yo iba, sí, parte de mi presupuesto estaba dirigido hacia eso, y tengo muchas cosas muy padres, entonces es otro mundo ir allá y ver las tiendas gigantes dedicadas únicamente a skincare, tiendas enormes de puras mascarillas, de puras sheet masks para la cara, para los pies, para las manos, o sea, de esta para las boobies, estaba muy, muy interesante, entonces les voy a enseñar lo que me compré y voy a empezar con maquillaje, yo creo, que allá la tendencia en el maquillaje es como muy a lo natural, como ya lo habíamos platicado, se encuentras cosas, hay muchas cosas con muchos brillos, pero todas son como un poquito más transparentes, no es como la sombra súper pigmentada de Urban Decay, y yo fui a varias como tiendas, hay unas que se llaman Olive Young, que esa es como si fuera una farmacia, pero solamente cosas de belleza, que es cabello, cuerpo, maquillaje y skincare, esas están en todos lados, son como los Oxos, que encuentras un Oxo en la tienda, hay Olive Young en todos lados y hay de todas las marcas que te imagines, y también tienen marcas tradicionales como Maybelline, L'Oreal, que son las que tenemos acá, pero ¿por qué irías a Corea a comprar eso? Entonces una de esas marcas que está ahí es Peripera, yo me compré esta tinta, que ya tengo otra de Peripera y las amo, esta es la Ink Airy Velvet, en color Pretty Pink, el 04, y este es como un labialcito, muy velvety, se siente muy aterciopelado, es una textura muy rara, pero se ve súper bonito, y el aplicador y la fórmula tienen como mucha oportunidad de juego para hacer los labios degradados que están de moda allá, luego está Tony Moly, que esta también creo que la encuentran aquí, pero hay como sus freestanding stores y están también en otras tiendas, yo me compré este que es el producto que yo creo que es el que rescato más de todo lo que compré, este es el Luminous Goddess Aura Beam Illuminating Skin, y es como un bálsamo transparente que te pones en la cara y da este efecto, es como el highlight más natural que te vas a encontrar en tu vida, se siente un poco sticky, pero la verdad creo que el efecto lo vale, porque se te ve la piel súper saludable como si así la tuvieras ya, y son productos como, bueno, de lo que yo compré, todo es muy bueno y es muy económico, esta, la Ink de Peripera, me costó como 100, 110 pesos, este, no, hasta menos, no, más o menos, este como 180 pesos, el de Tony Moly, luego esta tienda que se llama Holika Holika, este está en muchos lugares, pero yo fui a la de Myungdang, que Myungdang fue mi lugar favorito para comprar todo lo de belleza, hay miles de tiendas, es como una zona gigante de tiendas chiquitas, grandes, en las que puedes entrar como, es como el centro del K-Beauty, yo creo, porque están todas las marcas, todas las marcas de K-Beauty están ahí, en muchos lugares, pero Myungdang fue mi favorito, porque aparte en la tarde se pone como un street food market, entonces puedes hacer tu plan de que ir a comprar K-Beauty, y luego meterte a algunas tiendas de ropa, y en la tarde quedarte a comer, entonces está muy cool, y ahí, en Myungdang y en muchas tiendas, lo padre es que, si das tu pasaporte, si eres extranjero, te regresan los impuestos, entonces siempre, siempre encárguenlo con ustedes si van, porque es muy probable que se los pidan, y ya te regresan los impuestos, como es en el caso de Holika Holika, ahí me compré este Jelly Doll Blusher, es un blush como con cushion, estos puffs son lo mejor de la vida, pero no es un cushion en sí, es como una, no sé, se siente bien raro, se siente como plastilina, entonces la agarras con esto y te la pones directamente en la cara, y se ve muy natural, y glowy, y dewy, y tengo dos sombras, esta tienda me las recomendaban, Jimmy y Ana Rosa, porque te compraron cosas bien padres cuando fueran, traigo esta sombra que es la que traigo puesta, esta es la Magic Inside, les voy a dejar aquí el color porque no lo puedo leer, y es como una sombra de dos tonos, medio ladrillo, naranja, terracota, y luego tiene brillos dorados, amarillos, entonces cuando mueves la cara, se ven todas las tonalidades, y tengo otra que es la misma, como del mismo tipo de concepto, pero estas no son tan shiny, que la abro porque están abiertos, este es como un colorcito rojo, digo rosa, mauve, moradito, pero tiene en medio brillos en tonos plateados y dorados, no tan fuertes como este, pero se siguen viendo en el párpado, entonces es algo que lo hacen muy bien, los brillos, y como quedándose en lo natural, y también otra cosa es que en Myeongdong, siempre te van a interceptar para darte mascarillas, y meterte a su tienda, Majo y yo no nos sentíamos muy cómodas con eso, porque pues te dan mascarilla, y ya si te metes, ya no se las tienes que regresar cuando sales, aunque no compras nada, que puede ser bueno para traerte a la tienda, pero luego es como, ay me siento mal porque no te compré nada, pero nada más para que vean que esas cosas no las regalan, pues nada más así como, ay mira te estoy regalando mascarillas, llévatelas, y luego fui a Moonshot, que esta también es una tienda que está ahí en Myeongdong, ahí es el único lugar donde yo la vi, pero estoy segura de que está en los prodados, porque es una marca muy grande, esta, por fortuna, la encuentran en Mumigi Beauty, entonces les voy a dejar links aquí abajo, para que puedan comprar estos productos, Lisa la de Blackpink, es imagen de Moonshot, por si quieran saber, me compré el Cushion, que también, ah sí, no, este sí está en inglés, bueno, Micro Corrective Cushion, este es de las bases, que te pones así, que son así como el Holy Grail de allá, y son mi nuevo Holy Grail, porque hacen que la piel se te va súper bonita, la desventaja, como siempre, es que los tonos para bases, son muy, muy, muy limitados, yo me compré el 301, que creo que es el más oscuro, y me queda decente, pero de ahí en más, están muy, muy, muy claritos, y algo en lo que me fijé, es que la tendencia, es como una tendencia ya, traer la base más blanca de tu tono de piel, que no se ve tan padre, no sé si sea por, la poca disponibilidad de tonos, o porque en realidad es como, oh my God, me veo súper bien con mi base más blanca, y también entiendo que va mucho por los estándares de belleza que hay, pero no sé, se me hacía curioso, porque siempre las veías con la piel, súper, súper blanca, aunque sabías que no era como su tono de piel, que personas que sí lo tienen así, pero bueno, volviendo al cushion, me compré este, y había una promoción, de que si me traía el repuesto, me salía muy barato, como, creo que estos dos, me costaron como 500 pesos, y solo me costaba como 450, entonces fue, fue una ganga, y bien, que eso es algo muy triste, yo les quería enseñar todo en cajas, porque las cajas están súper cool, no te sirven para nada, pero están súper bonitas, pero no iban a caber en la maleta, entonces Majo me dijo, Fernanda le tienes que quitar las cajas a todo, I'm sorry for you, y me puse muy triste, pero pues me las traje sin cajas, y Muncho también tiene estas cosas, que se llaman jelly pots, que, espérense, para que vean, es una sombra, como, líquida gelatinosa, en este tono, precioso, hermoso, que se llama Moon Noir, que es como morado, tornasol, con azul, y plateado, este también lo tienen en Muncho, para que lo compren, tiene también brillos rosas, morados, azules, y es, les digo, como una gelatinita, no es, necesariamente crema, pero, se ve muy pigmentada, y natural al mismo tiempo, la cosa más rara de la vida, un producto muy cool, la verdad, y ahí en Muncho me dieron, un espejito muy bonito, porque nos como, pasamos como un, un mínimo de compra, para que te digan eso, y me dieron una muestrita, de su tinted moisturizer, pero este no lo he probado, que a ver, a ver si el tono me queda, eso fue todo, por mi maquillaje, ahora vamos a pasar, a skin care, y antes de pasar, como a lo que me compré allá, lo voy a meter aquí, porque es que beauty también, salió el nuevo producto, de marca, marca, de Momiji Beauty, que ya tienen sus mascarillas, pero, ahora sacaron este, que es el eye shine, y, son estos eye patches, que te ayudan a iluminar, para esos días, que te desvelas horrible, y los ojos te ven hinchadísimos, sacaron esos eye patches, que tienen adenosina, que te revitaliza, y hace como que, se te medio desinflame, si los metes al refri, está súper bien, porque te ayuda como, a refrescar esa parte, vean el packaging, hermoso, felicidades Momiji, por hacer cosas tan cool, y se los quería enseñar, e incluir aquí. Primer producto, que me compré, también en Myung Dong, está la tienda, de Beauty Cosmetics, tienen varias, pero yo fui a esa, y, aparte de vender, todas las cosas, como de maquillaje, lo de Beauty 21, lo original de la marca, tienen la línea, de Zika Liao, que si no vieron, el haul que les hice, en Instagram, en IGTV, lo pueden ir a checar, en mi Instagram, porque no se los enseñé, todo aquí, pero esta crema, me compré un repuesto, porque, es la mejor crema, de noche, que he utilizado en mi vida, no es necesariamente, de noche, pero yo la uso, porque es súper espesa, es como si fuera un bálsamo, bueno, esta está cerrada, como una vaselina, así para toda la cara, y tiene Zika Liao, que es su extracto, curativo, de todo lo que te puede pasar, en la piel, de la irritación, de las marcas, de todo en este mundo, huele como a hierbas, es muy refrescante, a pesar de que es muy thick, y en la mañana te levantas, con el globo más precioso de la vida, no me ha causado ninguna reacción, y no me ha sacado granitos, entonces, cuando fui a la tienda, dije, gastaré un poquito más, en comprarme otra, que no está tan poco, nada caro, cuesta como 430 pesos, más o menos, pero necesitaba hacerlo, luego, en caro su guil, está la tienda de, abnormal beauty company, que es los que tienen a The Siem, y, tienen también The Ordinary, porque es como las ramas, The Siem tiene adentro a The Ordinary, y ya saben que este suero, es el amor de mi vida, este es el suero, hyaluronic acid plus B5, que es de ácido hialurónico, con vitamina B5, y como nuestra piel, ya tiene ácido hialurónico, naturalmente, esto lo potencializa, y estimula la producción, y hace que la piel, básicamente, se te renueve, de un día a otro, es impresionante, Majo también lo compró, y todo lo, ella lo empezó a usar allá, todos los días nos levantábamos, y decíamos, ¿qué te está pasando en la cara? porque se te está empezando a ver muy bien, te cambia la piel, y luego, también lo empecé a usar acá, desde que regresé, y no sé si sea, como esto, o como todos los pasos, que he cambiado en mi rutina, pero mi piel está, mucho más bonita, desde que regresé de Corea, y yo creo que es por todos esos productos, y si he notado una diferencia, en mi cara, con el cambio a K-Beauty, pero también desde que reincluí, este que es el suero de The Ordinary, y me compré tres, tres, porque están bien baratos, y dije, no, 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 a mí no se me va a acabar esto, me costó como 110 pesos también, y pronto les voy a hacer, en estos días, en estas semanas, una skin care routine updateada, para que vean, qué es lo que estoy haciendo, y cómo es que incluyo, varios de estos productos, lo voy a hacer a la tienda, que también está bien cool, esta también está en muchos lados, yo fui en Myung Dong, se llama Vanilla Co, y la cosa que más me llamó la atención, porque tiene como mucho hype dentro de la tienda, y que era así como su best seller, y también con mi deseo, de cambiar, de empezar a aplicar la doble, la doble limpieza en mi rutina, compré este que es el Clean It, Zero Cleansing Balm original, tienen cuatro, hay uno para piel sensible, hay uno para piel grasa, hay uno para piel seca, y este que es como para piel, en general, y es de estos bálsamos, parece como aceite de coco, cuando hace frío, es un bálsamo, que te pones con esta palita, súper poquito, como una cantidad mini, yo creo que ni siquiera una moneda de un peso, lo pones en las manos, lo calientas, se derrite, y se hace un aceite, y luego con eso, te remueves el maquillaje, y es tu primer paso de limpieza, tallas tu cara muy gentilmente, y empieza a derretir, literal el maquillaje, te puedes quitar limpie, te puedes quitar todo, entonces no estás irritando tu piel, con tirones ni nada, pero aparte, te deja la piel muy limpia, y la idea de la doble limpieza, es que el aceite, desintegra el aceite, entonces, se supone que esto ayuda como a derretir, la grasita que te queda en los poros, y también, les digo, he sentido una gran diferencia, y si dicen, es que como te pones aceite en la cara, que te van a salir muchos granitos, la idea es que después, uses un limpiador en gel, o a base de agua, para quitar todos los residuos, que pudieron haber quedado, del cleansing balm, ahí están las dos partes de la limpieza, de este me compré uno, lo empecé a usar allá, y luego fui por otro, porque me encantó, hasta le traje uno a mi mamá, y Marjo también lo estaba usando, y todo el mundo lo estaba usando, luego hay otra tienda bien padre, es que hay muchas tiendas muy padres, que se llama, Too Cool for School, esta también es una tienda de skin care, tiene un maquillaje, pero a mi me llamó mucho la atención, por sus packagings, porque están súper bonitos, y no vieron las cajas, pero estaban bien padres, y hay una línea completa, de huevo, que se llama Egg Metal, esta es la crema, yo me compré nada más esta, porque quería probar nada más una, esta yo creo que la voy a usar para el día, pero como tiene clara de huevo, muchas veces usan la clara de huevo, en mascarillas naturales, como para reafirmar, y que la piel se vea más tight, es una crema 5 en 1, que va a ayudar a reafirmar, pero aparte ilumina, y tiene propiedades anti arrugas, ya les obedeceré de este, y también me compré este SPF, este es un FPS con, FPS 50, con PA+++, que el PA es como, un indicador que usan allá en Asia, para los bloqueadores, y mientras más, pues es más protección, este es el Hyaluronic Sun Serum, es un suero con ácido hialurónico, pero que también tiene protección solar, eso es como les digo, amo el ácido hialurónico, pero ya que lo tengan en un FPS, se me hace más padre, es muy ligerito, por lo que pude probar en mis manos, y además es súper barato, que es algo a lo que nos estamos acostumbrados, en bloqueadores para la cara, este costó como, está en oferta, como 200 o 240 pesos, baby, este, como 340 pesos, les digo como, porque es, un poquito más complicado, ahorita, cuando estoy con ustedes, cada vez convertir de wones, a dólares, a pesos, entonces estoy haciendo estimados, luego, las mascarillas, les digo, están en todos lados, y te venden packs, hay packs de que, de 60 sheet masks, que yo creo que, las mujeres allá coreanas, se llevan, 100 packs a su casa, y usan una al día, porque tienen la piel preciosa, yo me compré dos, aquí nada más tengo una y una, para enseñarles cuáles, pero compré dos packs de 10, de estas mascarillas de Mediheal, que son de mis favoritas, yo creo que, en mis favoritas, están las de Toni, las de Toni Mori, las de Momiji, y estas, y las de Chamfri, y otras más, pero bueno, en este caso tenemos estas, porque son económicas, pero aparte, te dejan la piel, hermosa, hidratada, plump, renovada, bonita, esta es la, NMF, Acquaring Ampoule Mask, y también tengo la de Placenta, que es para revitalizar, con esta la veo más luminosa, y con esta la veo más hidratada, entonces, estas las uso una vez a la semana, ya hice mis cálculos, tengo 20, bueno, durar 20 semanas, estas cosas, son lo más, cool, que he descubierto, estas me las recomendó Jime, y son de Next Care, que es una marca que tenemos aquí, en Curitas, pero allá, venden estas, que son, unos pequeños plastiquitos, que todo el mundo trae, en la cara, hay grandes, hay chiquitos, y la idea es que te los, los pelas, y te los pones, en un granito, cuando apenas, como que bota la cabecita, para que no te lo tengas que exprimir, te lo pones como parche, andas por tu vida, en el día, o te lo pones en la noche, y les juro que cuando te lo quitas, es lo más asqueroso, pero lo más satisfactorio, porque como, no sé cómo le hacen, a mí me confunde mucho, pero, como que extrae, el granito, literal, lo extrae, y ves ahí, de que la bolita blanca, les digo, muy asqueroso, pero está impresionante, y de este me traje, como tres cajas, que traen, como tres paquetitos de estos, luego una marca, que me emocionaba mucho encontrar, fue, Cosrx, Cosrx, la encuentran en Momiji Beauty, y en otras marcas, en otras tiendas, entonces, eso es algo bueno, pero, quería probar varias cosas, que allá están mucho, mucho más económicas, estas las encuentras, en Orly Young, o también, yo encontré, en una tienda, que se llama Ailand, que es una tienda, increíble, después en el haul de ropa, les voy a platicar más de esa, pero, tengo tres productos, este, que desde hace mucho, quería probar, es el BHA, Dark Head Powder Liquid, este es un, como, liquidito, suero, esencia, que tiene, bujas, bajas, no sé cómo se dicen, pero, ayuda a exfoliar la piel, de manera química, no mecánica, y te la pones, una o dos veces a la semana, y se supone que ayuda, a desencrustar los puntos negros, ya que la piel, se vea más limpia, y descongestionada, entonces, estoy probando eso, porque, mis puntos negros, son como el mayor problema, luego tengo este, AC Collection, también de Cosrx, que es el Calming Foam Cleanser, este lo tengo, para cuando se me acabe, mi cleanser del día, o tal vez no uso en la noche, porque también tengo este, que es el, Low pH Good Morning Gel Cleanser, este es mucho más ligero, aquí dice, en su nombre, es para la mañana, y, siento que hay que ser, de esos cleansers, que no te hacen mucho, pero que te ayudan, nada más a limpiar la piel, que es lo que quieres, estos también están en oferta, y me costaron como 150 pesos cada uno, este sí me salió un poquito más caro, pero, no llega ni a los 400 pesos, y luego, de Holika Holika, pero ahora en Skincare, estos los compré, porque mis amigas, me los encargaron, los usaron cuando estaban en Corea, y les gustaron tanto, que me encargaron otros, que estaban en oferta, estos dos me costaron 15 mil wones, que son como, menos de 300 pesos, este es el, este es el, Good Serum, Super Ceramide Mist Cream, con pH, del 5.5, y, es como, un mist, que al mismo tiempo, te hidrata, entonces te lo puedes poner encima, de tu skin care, si sientes que la piel sigue muy seca, y es como todo lo que les puedo decir, porque no lo he probado, y no he investigado mucho al respecto, pero, confío, en mis amigas, y en que es algo que me va a gustar, y ya por último, este es el, suero, AHA, Buja, PHA, 30 Days Miracle Serum, y ahora si el nombre decimos, oh my god, te promete milagros en 30 días, tiene ajas, y todas esas cosas que tienen en HA, que significa que van a exfoliar la piel, gentilmente, de manera química, y aparte tiene centella asiática, que es la centella asiática, my love, te ayuda con la irritación, con la revitalización de la piel, con las marquitas, este es de Stone By Me, y aparte tiene, tea tree, entonces te va a ayudar a mantener la piel, limpia, porque el tea tree ayuda mucho, como con el acné, y los granitos, este también es de los que estoy, probando ahorita, pero, por los reviews que he visto, y cuánto lo han recomendado, en Momigui Beauty, que también lo tienen ahí, desde hace muchísimo, lo quería probar, y cuando me lo encontré, en una tienda así random, dije, ven a mi por favor, porque también me salió, muy económico, yo creo que igual, te lo vas a ver, menos de 400 pesos, entonces, eso es todo lo que, me compré, traté de controlarme, y decir, ok, esto se ve muy cool, pero cuando lo voy a usar, porque tengo como 800 kilos de skin care, de muchas cosas que me mandaron, de Beauty Cosmetics, y que se me han acumulado, y tengo nada más una cara, igual con el maquillaje, acabo de sacar maquillaje, y sigo teniendo un montón, y más de lo que me compré, así que sí, quise probar cosas, que veía que estaban muy cool, pero también, dentro de lo que yo sabía, que sí aportaba algo, a la colección que ya tengo ahorita, ya les iré auditeando, y diciendo, qué productos sí me sirvieron, cuáles no tanto, cuáles estoy incluyendo, cuáles estoy llamando, ya sea aquí o en Instagram, entonces no se olviden de seguirme, aquí a un ladito, para que vean cualquier cosa, y también están las stories de Corea, por si las quieren checar, creo que son más útiles, que cualquier cosa que les pueda decir, pero bueno, muchísimas gracias por ver este video, esperen todos los demás, sobre el viaje que les voy a estar subiendo, gracias por tanto apoyo, los quiero mucho, 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 y nos vemos próximamente, bye. ¡Suscríbete!